y eso es que sea la que sea la última vez del precio sólo pidamos nosotros pidamos te despidan así que no hay solda bájale 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 ahí hay uno no se aburren como no he ido y la loca si las millas también de puro solo chicharrón aquí estamos pues gracias al cumbiambero estamos pues cumbiambero nos venimos a echar unas pupusitas aquí pues nosotros como nos dicen rana y saltamos no nos dicen sapos sino que rana rana y saltamos nos dijeron pupusas así que aquí estamos con las pupusas los sapos la competencia cabal saluditos bendiciones para todos gracias cumbiambero gracias doña jesica y jose bendiciones bueno pues así es el rollo pues para que no solo escuchan las pláticas estamos escuchando las plantas vamos saluditos para todos a mí me habían bendecido pues con ellos de los días porque a mí me bendicen también así es que así es necesitamos gracias cumbiambero por esta bendición saluditos gracias gracias gracias